Es todo un desafío, ¿eh? Si me va ahí, justo. Me lo diagnosticaron cuando era chiquito. Ojo, no sé. Ocho, menos de diez. Ok. Y desde ahí convivo toda mi vida con eso. ¿Está vinculado con el Parkinson esto? No, no tiene nada que ver. Ok. ¿Por qué el Parkinson tiene como...? Tiene uno de los síntomas del Parkinson es el temblor en las manos. Ok. O sea, tiene un síntoma común. Pero no, no. La gran diferencia es que el temblor esencial no degenera. ¿Tiene tratamiento? Una pastilla. Ok. Un remedio. El está bloqueante, el problema del está bloqueante es que tiene efectos colaterales... ¿Qué cuáles son? Sexuales. Ok. Sí, bueno, indeseable. No tenés por qué bancártelo eso. Entonces, no, no. El temblor. Ok, me sorprendiste con esa. No, pero es así, es así. Además, es médico lo que te estoy diciendo.